hemos convertido la iglesia en un circo en donde negociamos con la fe hemos convertido la iglesia en el mejor negocio predicar es el negocio ese cuento de que traiga 10 para que dios le dé 20 basura se tiene que acabar esa porquería en la iglesia de dios el evangelio no es un negocio tenemos que llegar a un punto donde los pastores trabajen y con lo que trabajen traigan a la iglesia y no que utilicen la iglesia para ganar lo que quieren ganar ya está bueno de miserables ladrones que utilizan el púlpito el púlpito para buscar su propio beneficio en nombre del 10 mil ofrenda la preocupación de la iglesia del pastorado no es cómo edificar un pueblo basado en la palabra de dios sino cómo manipular para que usted traiga su dinero y yo poder hacer lo que se me antoje en beneficio mío con su creencia se ha politizado con intereses personales el púlpito sagrado de dios ya no sabemos diferenciar quién miente más el político o el pastor pastor es que tengo hambre es que no está diciendo no hermano de un mercado y déjale orar ayude a la gente que necesita ayuda pero estamos creciendo en una iglesia indolente en donde esto no me pasa a mí para porque yo tengo pantallas y aire acondicionado necesitamos cambiar la mentalidad de la iglesia el pastor tiene que producir el señor le tiene que bendecir y tiene que producir para que él mismo sea de productividad para la iglesia y no exprimir la iglesia para sus propios beneficios que lo diga menos vaya ya yo váyase o haga algo